Muy buenos días pueblo de Dios. Leo Lucas 22, 48. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Por qué? El personaje de Judas es tan crucial en esta historia de Jesús en su vida. Si se hubiera arrepentido realmente, Jesús lo hubiera aceptado. Creo que sí. ¿No hay pecado que sea mayor que la gracia de Dios? Es probable que Judas haya entristecido más a nuestro Señor, ahorcándose que traicionándolo. Pienso que con su acto de desesperación, quiso decir que no creía que nuestro Señor lo perdonara. En la novela, El vuelo de la sombra, del escritor George MacDonald, se narra la historia de una muchachita, Belorba, Wishcoat, no sé si se pronuncia bien, que vivía con su tío. Una mañana, lo vio sacar una joya del cajón de un mueble, exponerla brevemente a la luz y después guardarla de nuevo en su lugar. Cuando su tío salió de casa, Belorba, sin permiso, miró el interior del cajón. De inmediato, la culpa inundó su sensible corazón. Se sintó nerviosamente a esperar que su tío regresara. Cuando él volvió tarde esa noche, ella cayó a sus pies, confesó lo que había hecho y lo terrible que se sentía. Después, dijo sollozado, Por favor, tío, mátame. Sí, sí, contestó el tío, te voy a matar, querida, así y así. Y entonces, estirando los brazos, la acercó hacia él y la cubrió de besos. ¡Qué imagen tan hermosa de amor de nuestro Señor por el pecador que acude humildemente a él! ¡Cómo anhela el Señor matarnos a besos! El pecado puede generar ese miedo, ese temor al castigo. Pero cuando hay confesión, hay libertad. Y entonces, tú puedes abrazar a Jesús y él viene a ti y te abraza también. Te perdona, te sana, sana todos tus heridas, toda tu alma, de toda la injusticia que el enemigo te hizo. Y pones su justicia para que recibas gozo y liberación. Cántico nuevo, un amor confiable, completamente. Y yo creo que nos mata a besos, nos asesina a besos, por decir algo. Gloria a Dios por ese amor tan grande. Recibe bendiciones desde el cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy Fernanda Miriam Vázquez Palacios desde Jalapa, Veracruz, México, sirviendo a Dios con alegría. Amén. El Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video.